Hubo marcha esta tarde también en Valparaíso, hubo también intervención de carabineros y a esta hora se producen incidentes. Carlos Caucota tiene toda la información. Carlos, buenas noches. Muy buenas noches, Polo. Tú le dijiste, nos encontramos en Valparaíso porque a esta hora ya está actuando Fuerzas Especiales acá en la avenida Pedro Món, donde circuló esta marcha por el 8M. A eso de las 6 de la tarde se produjo la concentración en Plaza Victoria y caminaron eso de 10 cuadras hasta este lugar donde llegaba la marcha acá en la avenida Uruguay, a dos cuadras del Congreso Nacional. Finalmente, después de aproximadamente una hora y media de marcha, comenzaron los primeros incidentes. Grupos encapuchados y otros de reivindicaciones anarquistas comenzaron a lanzar piedras, a hacer fogatas y también a sacar lo que es esta cerca, esta valla papal, personal de Fuerzas Especiales ya tuvo que actuar, se tuvo que llevar a dos personas detenidas y esta es la situación que se vive en estos momentos en Valparaíso. Fuerzas Especiales, al parecer, ya se dispone a actuar en contra de este grupo de anarquistas y de encapuchados que están actuando en contra de carabineros. Proceder una marcha que se desarrollaba totalmente pacífica con gritos, con reivindicaciones de este movimiento feminista del 8M. Pero finalmente es un grupo minoritario que se produce, es un grupo minoritario que atacó finalmente a carabineros sacando las vallas papales, sacándolas también, las fogatas, lanzando piedras contra de carabineros y en estos momentos ya parece que Piquete de las Fuerzas Especiales van a tener que actuar porque se ha vuelto un poco más violenta lo que es el fin de esta manifestación por el 8M acá en Valparaíso. Polo. Sí, Carlos, entonces el grueso de los manifestantes ya se fue del lugar, ¿no es cierto? La marcha terminó de manera normal y los incidentes se producen después. Sí, eran aproximadamente 5.000 personas, muchas de ellas mujeres, yo diría que aproximadamente el 90% de esta marcha fue bastante familiar, vimos muchos niños, mujeres adultas y finalmente el acto final se produce a eso de las 8 de la noche después de eso mucha de esta gente se empieza a retirar y empiezan a formarse los primeros desórdenes vimos cómo se quemaban muchos objetos, generalmente cajas, algunos plásticos y neumáticos vimos también algunas bombas molotov acá en Valparaíso y en estos momentos sigue manifestándose como vemos en imagen de Leopoldo en nuestro camarógrafo acá en Valparaíso que está enfocando sigue las manifestaciones, algunas personas lanzando piedras pero la generalidad de esta manifestación fue pacífica se han producido estos desórdenes dentro de la última hora y la verdad es que Carabineros no ha podido actuar de manera precisa ya que ellos todavía se producen las manifestaciones atrás de esa valla de Papal que estaba instalada, que no ha sido retirada para que Carabineros actúe y pueda dispersar a los últimos manifestantes, sin embargo un grupo de ellos cruzó esta barrera un grupo de aproximadamente 10 personas de las que pudieron detener finalmente a dos personas detenidas que se irán a la comisaría de Valparaíso para seguramente mañana pasar a control de detención por desordenes públicos y algunos de ellos también puede ser por agredir de maltrato de obra a Carabineros nosotros nos mantendremos acá en Valparaíso donde sigue esta movilización, donde sigue esta manifestación ya de una forma un poco más violenta Carlos Caucota entonces desde Valparaíso volvemos contigo en cualquier momento Carlos Caucota